En este programa en Venezuela... Que tal cortico que me ha metido el... Ya, sí, porque después le hacemos muy lagarto un poquito. Pero en este programa tuyo en Venezuela tú invitabas a Bruce Lee, ¿eh? A Bruce Lee, sí. Bueno, gustó bastante la invitación. ¿Cómo era la invitación? ¿Podrías obsequiarnos una pequeña muestra de tu inmenso talento? La invitación de Bruce Lee cuando se transforma en Coco... ¿En Coco? ¿Qué ando pensando en Coco? No, 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 no. Las películas de artes marciales. Esta es una versión un poco más a... Sí, más a... Ya. ¿Pero tú tuvo éxito esta invitación? Claro, sí. ¿Cómo se llamaba el programa? Se llamaba Cuéntame ese chiste. Y a cada uno contaba un chiste, un chiste, un chiste, ¿no? Algunos, claro, eran malos, otros eran buenos. Ya, ya. Ahora cuéntame una cosa. En Venezuela te estabas en regla, ahora sí, ilegal. ¿Pedieron un permiso de trabajo? No, no, no. Yo fui con la mía. Yo fui, como te digo, fui por terruño, ¿no? Porque los pasajes, por avión, son bien cariocos. ¿Fuiste por tierra? Sí. ¿Cuánto tiempo duró el viaje? Cuatro días. Fíjate que he tenido que sentarme en un clavo para que se me vuelva la radio. Por nada, es más. No, ¿en qué? ¿Por qué ser libre? Que me haría borrón. El peligro es que te vaya gustando sentarte en un clavo, ¿no? No, no. No es que yo lo volquí, pero la cabeza para abajo. Y no, bien bravo la situación. No, así es. Uno nunca sabe. Ahora cuéntame, ¿cómo fue el viaje? ¿Cuál fue el itinerario? El viaje fue aquí. ¿Saliste de Lima? Salí de Lima, después entré por Quito, después pasé Colombia. Pero luego no hiciste Lima-Quito directamente, ¿no es cierto? No, sí, agarré Chiclayo, agarré Tumbes, agarré... ¿En qué viajaste en Omnibus? En Omnibus. No me acuerdo ya. ¿En qué línea? En qué línea, no me acuerdo. ¿Era Ormeño, era Tepsa, era Rollero? No, eso se queda embotado, hermano. No, yo agarré uno bien chévere hasta Tumbes de ahí. Ok. Crucé la frontera y agarré uno bien bacán con televisor, con... ¿En el Ecuador, ah? Sí, dilo. Ok. Ahora, ¿en Ecuador tuviste algún tipo de dificultad? No, nada. Los monitos bien chéveres, ¿ah? Bien, bien. Se portaron muy bien. Todavía cuando no había la construcción esta del ministro, estaba todo en regla. Hablando de regla, ya se enfermó el chino. Oye, oye. Ok, cuatro días para llegar a Caracas, ¿ah? Ah, sí. Ahora, ¿llegaste, tenías un permiso de trabajo? ¿Tenías... ¿Entraste como...? Nada, entré ilegal, hermano. Legal. Hay que hablar la verdad, acá no hay que... Ilegal. Ilegal. O sea, allá le llaman hindú. ¿Y hindú comentado? No. Ok. Tenemos... ¿No hay que probar a ver si tiene reflejo? ¿Es tu secretaria? No, es mucho más que mi secretaria. Ah. Amiguitos, tenemos que hacer una pausa y luego venimos con el gran comediante Miguelito Barraza. Un aplauso, por favor. Ok, o sea, casi un año allá y ahora has regresado aquí para quedarte entre nosotros o... ¿Cómo es la cosa, Miguel? Sí, este... El señor Alberto Terry me hizo una propuesta y me dijo... Quédate, pues, oye. Bueno, yo dije, ya. ¿Cómo es? Y pim, pam, cayó Berlín ahí mismo. ¿A firmó? Ah, sí. ¿A firmó un contrato o algo? Sí, firmó un contrato. ¿Cuánto, cuánto, de qué duración? Dos años. ¿Cuánto? Dos años. ¿No va a pasar cuánto va a pasar? Este... Pero... No, no, en serio. Pero lo que sí me prometió mi tío es un Lada. Yo le dije, ¿Lada? Pues yo ya lo tomo. Pues el Lada, no un Lada. Ah, ya. Un Lada, un carro ruso, bueno. No regalan Ladas. ¿Quién es tu tío? Mi tío Alberto. Ah, es tu tío Alberto. Claro. Yo digo aquí, tío, hasta que me dé el carro. Después, ya. Pero déjame decirte, este carro Lada no es un carro confiable, ¿ah? No, no. No es un carro confiable. Entonces, tío, cámbienme por un volvaje. Ahora, en Venezuela, por ser peruano, ¿te discriminaron en algún momento? Es decir, ¿tuvieron celos por tu éxito? Bueno, te voy a contar la verdad. Mire, hermano, yo estaba en cuenta en ese chiste y gusté tanto a la gente porque allá son, este, no son muy gestuales. O sea, son muy... Así son, parece que tuvieron más duro que tíces a tres. Cualquiera cree que se han fumado un puente. Por Dios, hermano, así cuentan los chistes. Bueno, receta que viene... Repite. Entonces, yo aprovechaba los gestos, la cuestión de... ¿Qué? ¿No? Así es el chiste. Después te lo puse. Este... No, y entonces eso gustó, la invitación de Bruce Lito. Comencé a agarrar un poquito de pista. ¿Tú habías invitado antes a Bruce Lee o...? No, no, ya comencé primero a contar chistes normales hasta que después dije, igualmente era Bruce Lee a ver, y pegó. ¿Pero lo habías hecho antes, aquí, por ejemplo? Sí, yo mismo soy. Ok, ok. Sí, así que... ¿Y eso pegó? Sí, pegó. Salía a las calles y todos me decían, ¡epa! Te la comiste, chamo. Y yo decía, ¿qué? Te la com... Oye, tú estás loco, yo creo que me estaban insultando. Y te la comiste, ya quiere decir que le ganaste, ¿no? O sea, triunfaste. Ajá. Entonces, gracias, ¡epa, chamo, epa, epa, brulí, brulí, acá rato brulí, ahí parecía el chino caña. No, entonces cuando me propusieron para entrar a otro programa que se llama Radio Rochella, que es como decir acá, Risas y Salsa, que es de más categoría, o sea, el mejor programa, digamos, en lo que a sintonía se refería, entonces ya ahí hubo el aguante. Ajá. Dije, no, bueno, no, el peruano, a ver, que no sé cuánto, yo ya tenía mis papeles, lo que había arreglado, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Ya no eras hindú? No, ya no estaba industrial, o sea, hindú ya no. Ya. ¿Y cómo había se arreglado? Tenía que pagar, hermano. Ajá. Una cierta suma de dólares, esto, todo, y te arreglan la visa, la bisagra y... No me digas, ¿cuánto te cobraron? Cobraron como 500 dólares, algo así. ¿Barato, ah? Sí. ¿Y ya estabas en orden, entonces? Ya estaba chévere, ya era un ciudadano yo, inclusive hasta la copia de mi cédula, y un montón de cosas, un poquito más y ya comenzaba a hablar como de Neco. ¿Como quién? Bueno, Veneco, pues, venezolano. Ajá. A allá le llaman a... A allá le llaman a... Es como un día yo estaba contando un chiste y agarré y menté a Bolívar, o sea, que allá Bolívar es sagrado, ¿no? Y, bueno, resulta que había un tipo que estaba parado en la plaza de Simón Bolívar, y se paró y me dijo, oye, Caliche. Y me... así, pero... ¿Cómo de Caliche se dice? Caliche, o sea, yo... ¿Como Caliche? Caliche, y yo dije, Caliche. Cuando yo pregunté, ¿y Caliche quiere decir colombiano? Ajá. Yo no sabía. Yo no soy Camiche, yo soy Perú de Ambois. Claro, y a mucha honra, alguien que está alguien que no sea bolivariano joven, pero Juan Martín no. Ay. Claro, casi me trompeo, sino que estaba con sus aguayas. Dije, no, el hombre, a veces... Ahora, a ver... Mañana le pasa la... Cuéntame una cosa, yo no quiero ser indiscreto, pero tu vida privada está un poco más en orden. Sí, hermano. He cambiado completamente, ahora ya no tomo en la esquina, tomo en el otro lado. No, o sea, no quiero decir con esto que soy un santo, ni que... Claro, estuve con Roberto Moll, gracias a Robertito Moll. Con este tipo que hizo Carmina, ¿eh? Pues sí, me aconsejó mucho. ¿Qué te aconsejó, qué te dijo? Me dijo que me enrumbara mi vida, y bueno, como él está metido en la cuestión de la religión, la religión, la religión, el tecostal y todo. El tecostal. Eso. Él te quiso meter a la iglesia. Sí, pero duré un día. No, es que... ¿Te cobró una cuenta de ingreso o no? No, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es que son muy fanáticos. A las seis y media comenzaba la... ¿Seis y media mañana? La charla, ¿de no? De la tarde, bueno, de la tarde. Y a las cinco ya estaban tirados ahí, uno estaba... El otro... Y se ponía así, bum, bum, se golpea. ¿Y qué? La gente está loca, dice. El hambre, ¿qué pasa acá? Y era que así hacen no sé qué cosa. Y bueno, y eso no va conmigo. Así que mi compadre me aconsejó mucho y... Pero no tuvo éxito, ¿eh? ¿Ah? No tuvo éxito. ¿Quién? El de tu compadre, Molo. No, sí, sino que él no sabe. Claro. ¿De veras ha cambiado tu vida? No, no, en serio. Sí, te cuides más. No me ves un poquito más. Te veo mejor, te veo mejor. ¿Has bajado? Sí. Se ve que has madurado, Miguel. Sí, pues cuando estaba acá, estaba... Ya. Ahora. Oye, no te rías mucho, oye, que se te ve... Mueve ese dentaduro, así que... El ajilito, que es mi calza, que es para... Ahora, ahora, ahora. Tú antes de irte del Perú, tú estabas haciendo televisión y en este mismo canal, ¿correcto? No, estaba en el... Ya. Estaba en el... Porque así hablan allá. Estaba en el... O sea, en el otro, pues. Ajá. El otro canafaco. Así hablan por seis, no te digo. Allá, por Dios, habla así. Sí, y cuando quieren maletear a un tipo que está a Troya... La gente está loca. ¡Franco! Muy bien, o sea que te vas a quedar por aquí, Miguelito. Sí, hermano, a Dios gracias. Y sobre todo que uno extraña su comida, su ceviche. Allá pura arepa. Allá yo estaba con un Lusi Guatanave, pero así. Parecía que estaba en cintura de arepa, pues dije no. ¿Qué es arepa? Arepa es un... Como decir, la papa rellena, pero a base de maíz. Ajá. Es como una masa de maíz, así. Y le meten un cortico y su combo lo abren. Y le meten carne mechada, le meten pura grasa, hermano. Salen chumpitás en el carajo. No, eso es... Nada de graciela conmigo. Inclusive comencé a hacer dieta. Porque igual que el gordo Casareto, que me dijo, voy a hacer dieta. Dieta male, dieta y arena, dieta... No puede ser, gordito. ¿Cómo estás, mi hermano? Ahora tú volviste de Venezuela vía terrestre también. Igualito también. ¿En ómnibus, ah? Claro, pero agarré avión de Chiclayo para acá para perciar gente. Ahora, cuando el avión de Chiclayo aterrizó en nuestro primer terminal aéreo, ¿tú entraste por el espigón de Nacional o...? Yo ya me esperaba un taxi. Estoy bien, a propósito de taxi, hermano. Se me quedó el sombrerito, el taxista que me hace el sombrero y el último Lomperi Ismael Miranda que lo traje. ¿De veras? Te lo juro, además. ¿Está viendo el aeropuerto, ah? Sí. O sea, tomé el taxi y ahí se me quedó un sombrerito bien bonito, con su cintita y el Lomperi Ismael Miranda. Yo lo único que quiero que me devuelvan es el sombrerito y el Lomperi Ismael Miranda. Pero, pero... Vamos a aclarar eso, a poner los puntos sobre la silla, mía. Ya, ya. ¿Tú te olvidaste? ¿Esto fue una distracción tuya? Yo olvidé porque me habían regalado un pavilo. Un pavo. Mi papá era Ricardo Ponte Durango, un abogado allá. O sea, ¿llegando al aeropuerto te regalaron un pavo? No, no, no. Allí en Yochicla, en Chiclayo. Ah, en Chiclayo. Me regalaron un pavo que estaba más flaco. ¿Y tú has traído del avión al pavo? Al avión. ¿De Chiclayo de Lima no viniste al avión? No, yo lo mandé por taxi al pavo. Ya no sé. Es que hicimos un pacto. Tú vas primero y yo ya en el avión y nos juntamos. El pavo es más inteligente. Por mi... Me dijeron, no me dé vuelta, por favor. ¿Este pavo estaba vivo? Estaba vivito y coleando. ¿Pero te vas conmigo ya o...? Ya, es cosa que, permiso, te voy a pedir. Y ya la Navidad pasó, más bien he debido sobrarle un poquito a mis compadres, ¿no? Saludos a mis compadres, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo festejaste la Navidad, Miguelito? Bien, hermanito, con la familia, con todos los chiquillos que... Mis hijos están en Bolivia y los otros dos están por acá. Tengo más hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Cuaderno. Pero ahí ya plantón chino porque me he ligado. Les digo... Les digo que me he ligado a una secta que ya no... Ya no afecta esto. ¿Y qué hacen? ¿Tú tienes dos hijos en Bolivia? ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? ¿Qué hacen estos dos chicos en Bolivia? ¿Con quién viven? Están con Luchita Rivera, su mamá. Ajá. ¿Ellos son los mayores o...? Sí, uno de los... O sea, mi hija Cecilia, que tiene 18 años, que... Cuidado, no me des a salir con el domingo 7, ya. Este... Carlos Miguel, Miguelito que tiene 13, 14 ya va a tener. El otro de 7 y el último de 3 y ya no sé... Ajá. Ya hay que más. Ok, ¿y cuándo fue la última vez que viste a tus chicos que están en Bolivia? A la niña ya... Antes de venir... Antes de irme, mejor dicho, a Venezuela. Ajá. ¿Y pero en Navidad hablaste con ellos, ese? Pero sí, los llamé por teléfono, les escribía cartas y ellos me mandaban regalos porque estaba en Miss Universo. ¿Qué onda? Sí, no se escribía. ¿De veras que mandan regalos? Sí, no, yo les mando ahí. Tú ahí, ajá. Inclusive ahora mi hijito me ha pedido unas zapatillas Nike y le he contestado que Nike. ¿Qué onda? Oye, que son ceñigüeños por... Los chiquillos piden, pero... Uf, ya. Ahora, ¿qué les regalaste a tus dos pequeñuelos aquí en la Navidad, Miguelito? Les mandé de allá de Venezuela. Ah, ¿tú estabas en la Navidad? ¿Estabas en Venezuela todavía? No, no miento, yo estaba acá, les mandé un... Yo les mandé adelantado, ¿entiendes? Ahí, ahí, ahí. O sea, yo estando en Venezuela, aproveché que todavía había un poquito de platini, entonces compré un Nintendo. Yo Nintendo, ¿cómo lo compré? Porque estaba re contra acá. Pero igualito lo mandé por Jet Perú. Jet Perú. Sí, no me cobraron nada. No, barraza, ¿qué te vamos a cobrar? Si no me cobras, hermano, déjame ir dentro del regalo. Oye, la cuestión que llegó y eso de Nintendo, eso con... Es que matan el patito, eso, ese jueguito que... Y, o sea, que uno para los dos. Claro. Y también su ropita, por supuesto, ¿no? Claro. Sino que le mandé el número 28 y calzan como 34. Han crecido, ¿eh? Han crecido, ¿eh? Que corta, así, total, un ajustón. Han crecido los muchachos, ¿eh? Claro, todo crece, hermano. Todo crece. ¿Y en Año Nuevo qué hiciste, Miguelito? También, así, con la familia, tranquilo. ¿A qué hora te acostaste, a qué hora te metiste a la cama? Ah, ah. ¿A qué hora... O sea, ¿a qué hora me metí al sobrino, al sobre? Eso. Más o menos a las tres y media, cuatro. Hombre, es temprano eso. Temprano, no, es que me tomé dos whisky. Dos. Ahora, últimamente estoy tomando así dos nomás. Ajá. Pero dos botellas, ¿eh? Nunca más vuelvo a tomar ese whisky más bamba que me dio mi compadre el lobo de Magdalena. A propósito de Magdalena, un saludo a todos mis patas de Magdalena. Tú vives en Magdalena, ¿eh? Sí, vives en Magdalena. Claro, Magdalena del Mar, la sucursal del cielo. ¡Claro! Ok, Miguelito, tenemos que ir a una... Voy a poner una peñita, pues, acá. ¿Dónde? Con los pocos dólares que he traído de allá de... Ah, has traído dólares, hombre. Sí, no dolaríos. Acá tengo... Acá tengo 50. Cecilia, aprieto los pagos, gracias. Es un préstamo... No, mentira. Es un saldaño que me queda de la noche. ¿Vas a poner una peña, ah? Sí, voy a poner una peñita ahí por el final de la Brasilia. Yo vendré otro día a molestarte para que me hagas una pequeña preocupación. Y espero que ustedes me apoyen también a mi tío Alberto Terri aquí, al señor Orestes. Y a todos los amigos, a mi tío Augusto Ferrando. A propósito, ¿cómo está el tío, Luis? Bien, mejor que algún. Preocupante, por si acaso, llamé desde Venezuela. Ah, muy bien, ¿no? Y no sé, sonaba ocupado, luego se estaban, tal vez por la... La... ¿No? La emoción de ellos de estar en ese trance. Pero de todas maneras, tío, si me están escuchando, me están viendo, me están grabando, un beso para ti, que todo sea felicidad y que siga la mejoría. Un aplauso para mi tío Augusto Ferrando. Te debes plaza. Está mejor, ¿no? Está mejor, creo que está mejor Ferrando, ¿no? Sí. Ok, Miguelito, tenemos que ir a una, ¿no? Tenemos que ir a una pausa y luego vamos a seguir por acá. ¿Tú te querías decir ya o no? No, no, hermano, que me guay, si me quedo a vivir acá, si el chino me invitaba a tirar un talladín saltado, ¿no? Claro. Miguelito Barraza, Miguelito, un aplauso, por favor. ¡Ay, me guay! Bienvenido a vuelta al programa. Que estaba contando que hay un problema con el Salmonella. Ah, sí, sí, sí. Hay que tener cuidado con los huevos. ¿Estás enterado de esto? Sí, no, en la yema, ¿no? La yema. No se sabe si está en la yema, en la clara o en la cascarita. Eso no se sabe. Sí, eso no se sabe. Por eso es que cuando uno quiera comerse un huevo frito, primero hiérbalo. Tú sabes que hubo una chica, una chica que hizo un shower. Yo creo que se comió un... Una chica que se comió un... Escucha, una chica que hizo un shower, invitó a todas sus amigas, se iba a casar la niña, invitó a sus amigas, ¿no? Y sirvió, bueno, un sanguchillito como de costumbre, y ya no un sanguchillito, mayonesa, como es usual, y en la mayonesa había salmonella. Pues mira tú, dos horas después, terminó el shower, todas las chicas y la niña que había dado la pequeña fiesta, en la clínica, todas con salmonella. Y te dan... Terrible historia. Sí, hay que tener cuidado, sobre todo a las criaturas, que nada de... Por eso yo así cuando como... ¿Qué por qué? Los huevos ni verlos. Bueno, en serio, no, ni verlos. En el periódico ha salido que hay que... Esto es cierto, Bielito, ¿ah? Que hay que lavar los huevos antes de comer, antes de partir los huevos, hay que lavarlos con agua y jabón. Bueno, ya ese es un sádico. ¿Cómo lo vas a partir? Los huevos sean mal. No, 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 estoy hablando en serio. ¿Cómo lavas tú un huevo con agua y jabón sin que se te rompa? Es un poco complicado, ¿no? Debe ser, ¿no? Yo no lo lavo. Yo lo dejaré. Vamos a hablar de una cosa distinta. Ya me está llevando a su terreno, mi joven, ¿no? Le encanta el huevo. No digo así. No. El huevo para comer, caray. Mi joven, recolta. Ahí está. A toda la señorita de Magdalena que me hicieron, mándale un saludo y un besito. Ya le di un beso. Ya, y el hombre ahí, como lo ven, recolta. Viene acá, ¿qué? Nada. Tiene nada, señor. No tiene nada. No, ven, tira. Me encontré chévere mi compadre por mi madre. Me da gusto que un muchacho tenga un programa de esta categoría y no es por levantarte el cuello, hermano. En serio. Bueno, entonces, el programa tuyo, ¿cómo se va a llamar, Miguel? Eso es lo que... No sé cómo... Todavía no le ponemos nombre, ¿no, señor? ¿Oré? Oremos, porque salga. Este... Pero es un programa que va a ser difundido, ¿con qué frecuencia? Bueno, este, creo que va a ir los domingos, ¿cómo? Uno por semana, ¿eh? Uno por semana. Uno por semana. Sí, creo que va a durar dos horas, más o menos, programa tipo concurso. Tipo concurso. Va a haber chistes, va a haber... De todo, variado. Regalos, premios, sorpresas, cantantes, de todo. De todo, ¿eh? Algo como el superloto, más o menos. Ah, más o menos. ¿Sabes lo que es eso o no? ¿Cuál? No, eso es una rifa, es una... Ah, sí, sí, que está... Rifan como 500 carros diarios. Ese flor de tocadijo es el más... Ese es un tocuyo bravo, ¿no? Acá sí, hablamos de las 100 veces. Se regalan un carro cada minuto, ¿cómo es la cosa? No, sí. ¿No? Cada 10 minutos, no puede ser, pues, hermano, la gente está loca, hermano. Todo el mundo se iría para, ¿no? Allá. Carlito Llano, que está trabajando 55 años acá. Todavía no le dan ni esquivo, le han dado. Tiene que reclamar, compadre, guayadera sucia, también le han dado sin hulada. Y le pasa ahí, tal... ¿Métese una lagada? No, mi tío, chévere. ¿Tú cuánto tiempo llevas trabajando como... Acá en el existente mundo de la farándula, Miguel, como comediante? Bueno, yo ya tengo... Más de 20 años, ¿no? Pues, más. Tengo 42 años de vida y... Tendré, pues, unos 23, 24, ¿no? A los 17 empecé. Pero tú comenzaste como cantante. Sí, yo empecé cantando en un conjunto los Flyers. Cuando estaba Gleis Arista, el clan del 4, bien... ¿Los Flyers? Flyers. Ajá. The Flyers. ¿Y qué cantaban? ¿Qué música? Cantábamos una música así, tipo surf, tipo... ¿Tipo surf? Sí, eso, sí. Sí, no sé cómo era, ya ni me acuerdo. Así como decir, mi amor entero de mi novia, por favor... ¿Y tú cantabas o tú tocabas? Yo cantaba. Pero grabé un solo disquito, hermano, de recuerdo. Por Dios, lo compró mi mamá y mi tío. Y eso que salieron a la venta como dos. O sea que justo se agotaron, pues. Y salieron dos. Y mi mamá y mi tío lo compran. Ya no había. ¿Y cómo empezaste a contar chistes, Miguel? ¿Cómo descubriste tu vena de comediante? Bueno, eso sí fue de una manera casual. Justo estábamos trabajando en el Hebraica. ¿Qué es el Hebraica? Un club. El Hebraica, el club de los judíos. A propósito, un saludo para Beto Levy, gran amigo mío. Ya después le pago tío su cuenta. ¿Así has puesto a muebles? No, 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 tengo hace... Hace tiempo tengo un débil reino con el tío. De a poco a poco, sí. No, te estás loca con él. Además, talería que sí que... Además, el boy está en clasificado de la libertad. Clarín de Bogotá. O sea que el hombre ya me da... ¿Está en fondo? La mitad. ¿Seguro? No, porque la mitad va y viene. ¿Qué artículo te llevaste de hogar? ¿Por qué le debes? No, no, no. Fue una platita que le pedí. ¿Aún por nada? Sí, sí, una guita para... Efectivo, duro. Así, así, ¡cán! Y yo se la voy a traer así, ¡cán! Pero no sé de aquí a cuánto, sí. No, ya ahora que entre con mis tíos. Por ella está ahí con la guita contando. Por mi madre, pero la de él. Ok, también preguntaba, ¿cómo así te pusiste a contar? Bueno, resulta que estaba en el hebreo, como te digo, y voló un pluf. No sé, ¿cómo le llaman? ¿No? Un pluf. Yo no. Y es que, ¿qué pasó? No sé de qué estás hablando. Yo quería... ¿Ah? Se quemó un fusible o un apagón. Fusible, un, no sé, voló un... ¿Cómo le llama fusible usted, no? Un amplificador. Bueno, algo del amplificador, la cosa es que... ¿Estás ahí, chino? La cosa... Lo único que huele es el amplificador. ¿No? Claro. Los cables no, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, alguna cosa se averió ya. Entonces, la cuestión era que yo digo, uy, ¿y ahora qué hago? Cantar y no se escuchaba, ya. La gente, con unas caras, no se llevaban porque son bien correctos, ¿para qué? Pero estaban con un plato acá. Yo decía, tanto hambre tienen que comer con las dos manos. Oye, que no sé cuál, ya comenzó la gente a zapatear, así que... Estoy chato, me dice, ¿qué hacemos? Yo no sé, pero comencé a imitar al mono, me acuerdo. ¿Al mono a...? No, mono. A mono a cualquiera. Y nadie se reía. ¿Cómo era su imitación del mono, más o menos? No sé, ponía cara de mono así. Bueno, la cuestión es que... ¿Y tú qué estabas haciendo ahí en el hebraico? Tú habías sido tocado. Y nos habían contratado, hermano. Así que, bastante nos pagaron. No, no, en serio. Y no nos pagaron porque se malogró la situación y bueno. Se malogró. Ahí mancó. Y entonces ahí comencé a contar chistes. Y ya entonces vi que la gente se reía y esto, por aquí, por allá. Chistes sanadores, ¿no? Porque allá la gente es muy educadita, muy correcta, muy culta. Ajá. Y de ahí entonces y quedan, no, la vena mía es la actuación. Y aparte de que la voz también no me acompaña mucho, porque tiene una voz muy aguardentosa. No ve que... Mucha agua. Claro. Tomada. Claro, claro. Sí, eso daña. Ajá. Por eso a todos los cantantes no tomen, hermano, no sé. Tómense una manzanilla, todo. Mejor, ¿no? Claro. Gárgara de limón, té, sales, lo máximo. Ahora tú, Miguelito, hablando de fútbol, estamos hablando del voice, ¿eres hincha de algún equipo? No, yo soy tan piña que soy hincha del cristal. ¿Por qué? Cristal, por mi madre. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pero de hace años. Cristal de campeonato. Cristal, claro. Pero mira, con decirte que yo soy del cristal, cuando jugaba Antonio Sacco, cuando era puntero de derecho su niño, cuando Dante robaba y tapaba este... Uy, ese es más viejo que el hilo negro. Ahora todos los jugadores están jugando, pero arriba. ¿Más viejo que qué? Que el hilo negro. No entiendo ese chiste. Yo tampoco, pero el hilo negro es viejo. No. Es un dicho. No entiendo ese chiste. No. Tú sabes que el negro es la negación de todos los colores, entonces siempre existió el negro. Y ya después vinieron los otros colores. Entiendo. El arco iris. Ahora, cambiando de tema, Maestro Camus, ¿usted quería participar de esta entretenida conversación con alguna pregunta? Claro, ¿cómo no? Una preguntita chata para ti, con mucho respeto, ¿eh? No, no sé, con respeto, hermano, porque si no, por esa cara me meto un caso. Aguanta, compadre. Acá no está como la gira, Sánchez. No me aguantas un raúl, sino por mi madre. Mira, hoy ya he venido recontra, hermano, compadre. ¿Hola? ¿Ves eso o no? Oye, te he dicho que te alejes del vicio. ¿Ustedes que te metas un tiro? ¿Te vas a meter un tiro? Ay, ay, ay. ¡Uy, ay! Una pregunta para ti. Dime. Con mucho respeto, ¿eh? ¿A qué edad te llegó el desarrollo? ¿A qué edad te vino el desarrollo? ¿Cómo lo has escuchado ya? Pero, ¿qué clase de desarrollo, pues? Desarrollo físico, pechato. Bueno, así como todo el mundo, pues, a los 13 años, más o menos. ¿Te consideras un artista de altura? Bueno, yo creo que sí, ¿ah? Pero no de altura, de tamaño, sino de corazón. Si se tratara de una gira, ¿trabajarías con Bayona? ¿Con quién? Con Bayona. ¿Con Bayona? No me hables, hermano, que me dé de plata. No, no, no. A todos nos metió cabeza, chato, ¿ah? Que yo creía que a ti solo. No, no, no. ¿De quién está hablando? No sé, el chino está loco, hermano. Yo le fijo la fuerza. ¿Quién será Bayona? Ahora, maestro, cambia esta pequeña pistola que ha sacado usted. ¿Qué cosa? No, sí, ahora tengo que protegerla. Es la única pistola que dispara, porque el chino... Pero después de cinco tiros suena a uno. Es más mal de esta pistola. ¿Pero por qué la llevas? Por si acaso, hermano, los asalto. Están robados, hermano. Yo no tengo guardaespaldas, no tengo nada, hermano. ¿Qué vas a tener, oye, si a ti te dicen Johnny Bello? Nada de picho, nada de espaldas. Ah, conmigo es la cuestión. ¿Dónde? Fíjate, cuando yo era chiquiñada en un lavatorio y su tío llegaba y decía... Hola, mi querido pirata del lavatorio. ¿Ves lo chico? Bien gracioso, te has vuelto súper normal. No, mejor ven acá tú y yo toco el órgano. Maestro Cama, mi querido, un aplauso. Ok, Miguelito, o sea que vas a estar en el ático, ¿a partir de cuándo? Sí, en el ático a partir del día 16 más o menos. Con una boleta, con todos los muchachos de estos, de los ambulantes. Y otra sorpresa más, sí. Va a ser un número, o sea, algo distinto, algo bonito. Y unos chistes que son nuevos, que son pitín se garra, como decimos. Pitín, pitín se garra, pitín se garra. Bueno, Miguelito, déjame decirte... ¿Puedo tomar esta...? Claro, por supuesto. Déjame decirte que ha sido un gusto... Gracias. No, que me gusta hacer así, porque... Mira, se ve con... Sí, enfúcame la boquita. Ah, sí, sí, ahora lo doy. Ha sido un gusto... Perdón, hermano. Oye... Oye, han enfocado mal. El chino ha enfocado mal. No puede ser. Tú le haces eso al hombre. Esto entraba un poquito...